Partimos trabajando y la verdad es que nosotros redactamos una minuta donde en algún momento nosotros ya nos hemos reunido con algunos diputados, ¿cierto? Distinguidos, honorables diputados, de distintas pantallas. De hecho, dentro de la Constitución Minaria, en Venezuela, en Forni, ¿ah? Cosas que son, digamos, polos de alguna manera opuestos. Usted sabe cómo es esta cosa la política, bien lo conoce. Y la verdad que nosotros queríamos de alguna manera, yo quiero entregarle a usted aquí, por favor, una minuta que si bien es cierto, desde el punto de vista para los diputados, una moción, una minuta de moción redactada por un grupo de técnicos. Yo hoy día digo, o sea, es que voy a cambiar mi grupo. Y me interesa, a la municipal, a la municipal, a la intendencia, o algún cargo gerencial, o algún cargo, en este caso, directivo. Entonces, en ese sentido, tener siete semestres para que vivimos, recibiendo el curso de la idea, y teniendo el título de nivel superior, reconocido por usted y todo lo demás, ese título no me permite a mí, digamos, ayudar a que si tengo siete semestres, este título, hacer una unión, y yo pueda tan solo tener el beneficio, o tenga la misma oportunidad de competir, de tan solo hecho competir, con aquel universitario que presentó su título de... Lo que sucede es que, la administración lo que ha querido es que, el título con que uno concursa, o se opone a algún concurso, es sobre la base de una exigencia básica, y es que una cierta cantidad de tiempo de estudio, en este caso, pueden ser ocho, pueden ser siete, pueden ser seis, pero lo que lo habilita... Yo les voy a colocar, entonces, un ejemplo personal. Yo trabajé 19 años, en la Universidad de Santana, o sea, que el padre descanse, Ricardo Araya, que yo trabajaba con... Daniel Morato, Alessandri, Bombán, Héctor Rabiné, Joaquín, y decidí dedicarme a la empresa privada, como pibe, y hacer unos programas de televisión, que los fueron invitados, digamos, y esto nos ha hecho llegar a estar con luz, y ahí, digamos, encantados, en la hora de la pyme, no sé si usted se acuerda que... Primero lo hice con Arturo Martínez, y ahora lo hice con Marco Enrique Urinano. Entonces, dada mi experiencia, en los concursos públicos de la Municipalidad de Santiago, me gustaba más el ejemplo de la Academia Diplomática, porque lo viví, pero en la Municipalidad de Santiago, es título universitario y, o, 800 metros de universidad. Eso no lo ha autorizado nadie. A ustedes, la cantidad de tiempo de estudio les debe ser considerada tal cual como es. Cuatro semestres, seis semestres, ocho semestres, diez semestres, si así fuese, no sé. Si hay carreras técnicas, diez semestres, no lo sé. Pero, eso es lo que a ustedes más me conmota, es que, si tú haces, la introducción al derecho uno, por seguir el ejemplo, filosofía del derecho, historia del derecho, derecho civil uno dos, procesar uno dos, en tu condición de estudiante técnico jurídico, disculpenme, no sé si es así exactamente, imaginemos que sea así, lo que importa, es que cuando tú accedas a la posibilidad de concursar, y de recurrir a estudiar leyes, esos ramos, que tú tienes hechos, puedan ser homologables con la carga, de contenidos de la escuela de leyes, entonces fue el derecho civil uno, que hiciste como... Pero la unidad son 480 pesos, que es la única que hay, salvo eso, que yo sé por dónde, sé por dónde se quería ir usted, pero hay que tener lucas, estamos hablando de gente que partió, con esto, para parar la olla, y después, paró la olla bien, y hizo estirar el agua, y resulta que, efectivamente, estudia la universidad, era para eso, pero existe una universidad, lo que usted dice, efectivamente, filológico, pero que no reconocen como semestre, sino que dicen ya él, introducción al derecho, ya, esto sí es perfecto, de un semestre, de un semestre, a ver, de un semestre son 10 ramos, pero de un semestre, este me sirve, expresión oral me sirve, derecho romano me sirve, civil uno, ya, listo, pero me dejan 3, entonces, estamos hablando de ramos dentro de un semestre, entonces, por ahí va un poco nuestra, quiero tener una inquietud, entonces, en el fondo, nosotros lo que lo invitamos, y, y, ya para que se deje de retar, no? No, por favor, por favor, que déjete, porque, nos venimos a presentar aquí, la verdad, que vamos a salir, agradecemos, con el café, estamos felices, y, 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 y,